bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto si quieren estar informados de lo que pasa a última ola biden gana las elecciones de eeuu qué pasa si trump se niega a abandonar la casa blanca recuerden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano muchas gracias en 244 años de historia de eeuu nunca ha habido un presidente que se reduce a abandonar la casa blanca después de haber perdido una elección la transferencia ordenada legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense por eso el anuncio del presidente donald trump de negarse a aceptar su derrota ante john biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables lejos de haber terminado trump jugaba golf a las afueras de washington cuando se confirmó el triunfo electoral de biden este 7 de noviembre poco después la campaña del candidato derrotado emitió en un comunicado asegurando que la elección está lejos de haber terminado todos sabemos por qué john biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador y porque sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle no quieren que sepan la verdad señala el comunicado en donde además indica que trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado alegando la existencia de supuestos fraudes la constitución estadounidense es clara más allá de cualquier duda en establecer que el actual periodo presidencial termina al mediodía del día 20 de enero john biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el colegio electoral por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años donald trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación pero no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama todavía sin presentar evidencia el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder posición anunciada a trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando sin importar lo que dijeran las autoridades electorales indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que trump cumpliera su amenaza e intentará aferrarse al poder de la fuerza una hipótesis que incluso comentaba por el propio john biden cuando era candidato en una entrevista televisada el pasado 11 de junio el humorista trevor nova le preguntó a biden si había pensado en la posibilidad de que un trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial dijo si lo he pensado respondió biden agregando que está convencido de que en una situación semejante las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la casa blanca también se ha dicho que podría ser el servicio secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escultar a trump fuera de la residencia presidencial ese cuerpo civil encargado de la seguridad del mandatario tiene por ley también la obligación de proteger a todos los expresidentes y seguirá escultando al ya expresidente a partir del 20 de enero qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día